Bueno, entonces voy a compartir con ustedes las tres asociaciones para que miren dónde está la información en las tres asociaciones. Los que están en Miami, cuando ustedes abren su panel de la asociación de realtors de Miami, Remind está aquí como a mitad de camino, lo pueden ver aquí, este cajoncito azulito. Los que están en Naples, este es Naples, cuando uno está en Naples, aquí a mano derecha, aquí dice Remind Pro, ok, ahí está Remind Pro. Y para los que están en Orlando, para los que están en Orlando, cuando uno se loguea en Orlando al Stellar, esta es la información que le sale a uno normalmente. Uno se viene aquí a mano izquierda, donde dice Productos y Servicios, le hace uno clic a Productos y Servicios, y ustedes aquí van a tener acceso a IMAP, acceso a RPR, obviamente a Matrix, pero bueno, IMAP, RPR, y aquí abajito tienen otras como HomeSnap, Builders Update también, pero la que estamos buscando el día de hoy es Remind, que está aquí, y también tienen aquí abajito, tienen a, ¿qué se me hizo? Sí, RPR, Remind, y Realtor.com. Todo eso lo ven desde donde dice Productos y Servicios, listo, bueno, ya, ahí les mostré dónde está en cada una de sus asociaciones, listo, ahora ya voy a trabajar, pues, desde, desde una sola, desde una sola asociación, desde, desde la mía, desde mi, desde mi usuario, pues, para que, para que me entiendan. Bueno, ustedes están viendo el, están viendo el, están viendo el mapa de Remind, ¿cierto? Ok, listo, perfecto. Entonces, eh, cuando se logueen, voy a volver aquí un segundo, y le voy a hacer aquí Remind, me voy a loguear. Los que no se hayan logueado por primera vez, pues, obviamente, tienen que crear su password y toda la cuestión, pero lo hacen desde, desde su perfil de, de, de Realtor. Una recomendación es que, eh, los que no lo tengan, o, 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 los que ya lo han utilizado de pronto, creen su perfil completamente. Aquí en la parte de abajo, a mano izquierda, está Settings, y pueden colocar su foto, pueden colocar su correo electrónico, eh, pueden colocar, eh, su número de licencia, su teléfono, y más abajo, pueden colocar, eh, sus, sus redes sociales. Ok, esto finalmente, también uno crea, uno crea un usuario, por ejemplo, mi usuario de Remind es, se los voy a compartir aquí, miren aquí, yo tengo mi usuario de Remind creado, y ahí está mi foto, mi información, aquí están todas mis redes sociales, porque yo las, yo alimenté la base de datos de Remind, y lo hago, es porque aunque yo tengo mi propia página web, yo la uso en conjunto, cuando por ejemplo estoy trabajando algún cliente de Orlando, de Naples, o en fin, pues que no, que no es como mi, mi asociación, yo le mando propiedades a los clientes desde mi, desde mi página web, que todos tenemos, pero si alguna, por si alguna cosa me toca mandarle alguna información desde aquí de Remind, pues el cliente se siga manteniendo familiarizado conmigo, y con mi, y con mi información. O sea, mira, aquí aparece mi número de licencia, mi correo electrónico, mi teléfono, en fin, todo eso. Aparecen los listings que yo pueda tener actuales, aparecen los últimos listings que haya vendido en los últimos seis meses, o las últimas transacciones en las que yo haya estado involucrado. Entonces, por ejemplo, aquí, bias represented, he representado en los últimos meses, sesenta y tres personas, pues he hecho sesenta y tres transacciones en los últimos meses. Esto me sirve, si, si tengo buen número de transacciones, o tengo un par de transacciones, o en fin, me sirve también como una hoja de vida. De yo poder compartirle a mi cliente, mi usuario de Remind y que mi cliente navegue y me busque ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, quería como compartir eso. Pues, obviamente, cambiar la foto, la tienen que tener la foto de su perfil de la derecha, donde dice Edit Account Info. Entonces, aquí, inicialmente, podemos colocar, cambiar el correo electrónico, lo del MLS, pero aquí podemos agregar un segundo correo electrónico y un segundo teléfono de contacto, si así lo deslacemos. ¿Ok? Una vez guardo eso, ya, le hago, le hago guardar. Bueno, aquí, que es donde, donde creo, donde creo mi información de cómo me van a ver. Entonces, me van a ver mi nombre, Giovanni Hernández, y eso lo hago, obviamente, aquí donde dice ERE. Entonces, coloco mi número de licencia. Miren que se utiliza la palabra Display. La palabra Display es porque esa es la información que va a salir en el perfil de ustedes. O sea, lo que ustedes coloquen aquí es lo que va, lo que va a salir. Entonces, si ahí está, aquí va, en vez de decir Justo, podría colocarse MrChicharrón o ResuelvoChicharrones.com. No sé, ya, ya Justo hace, pues, como su, su mercadeo ahí. Cuando, como yo ya lo cambié, ya ese es mi usuario de por vida. Ya este es mi usuario de por siempre, siempre, siempre. Así, más o menos como, como, como el matrimonio, de por vida. Bueno, aquí pueden agregarle ustedes un background a su perfil. Y ya a lo último está la información de sus redes sociales. Lo mismo, edit information y copian y pegan sus redes sociales para que las, las colocan aquí. Y la información de WhatsApp, le hacen guardar y listo. Ya, ya les queda a ustedes este, este perfil de Remind. Eso es muy sencillo, la verdad. Y el usarlo es, es muy sencillo también. Vamos a hablar entonces de cómo yo lo utilizo y por qué, y por qué yo lo utilizo. Y cómo yo lo puedo utilizar para o trabajar posibles compradores inversionistas o trabajar la posibilidad de obtener listings. Y lo, y lo, y lo hago de una forma muy, muy sencilla, la verdad. Entonces, bueno, cómo, 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 qué información me provee a mí Remind en este momento. Remind en este momento me provee listings que están en los diferentes MLS y están aquí cargados. Ok, pero también me provee las propiedades, la información de las propiedades, independientemente de que estén listadas o no. Y aquí es donde está el, 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 el beneficio de, de Remind. Entonces, si yo soy, si yo tengo un, un posible, eh, inversionista que me dice, Giovanni, mira, yo quiero comprar propiedades en, 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 en Miami. Eh, qué, qué propiedades disponibles hay que no estén en el mercado. ¿Cierto? ¿Cierto? Eso es lo que normalmente un inversionista dice, porque el inversionista cree, pues, que, que uno chasquea los dedos y ya. Pero en, en cierta forma, sí es así. Entonces, vamos a, vamos a trabajar el escenario de que un inversionista, eh, quiere comprar en Hunters Creek, en Orlando, por decir algo. Entonces, primero, me voy a ir aquí a Hunters Creek, voy a buscar, voy a buscar Hunters, Hunters Creek. Entonces, en este momento, en Hunters Creek, el sectorcito denominado Hunters Creek, hay 6,950 propiedades. No, no activas ni nada, sino 6,950 propiedades. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo un, un, un filtro de tratar de, de buscarle a ese cliente propiedades de, de inversión? Entonces, aquí estoy buscando propiedades, pero la estoy buscando pensando en el, el inversionista. ¿Estamos? Porque es el mismo mapa, es casi que la misma búsqueda y también lo, lo utilizo para buscar listing. Pero en este momento me voy a enfocar con la visión de, de, de buscarle propiedades a un inversionista. Entonces, aquí ustedes donde, donde ven esta palabra, aquí donde dice agregar filtros, yo voy a hacerle click al drop down menu y voy a, a mirar, voy a hacerle, ven este, ven este, este, este botoncito. No le hagan click a la palabra off market, sino que háganle click al, al pincito para que cuando ustedes le hacen click al pincito, miren que se subió para acá, para la, para esta barra de aquí. Miren que en este momento tengo dos filtros. Tengo el que dice off market y el que dice Hunters Creek, que fue la ciudad donde estamos buscando. Voy a agregarle, eh, año construido. Entonces, no le hago click a la palabra, sino que le hago click al pincito para que se me quede aquí arriba y yo pueda hacer los filtros de, 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 de eso. Y voy a hacerle click a, eh, Square Feet. Listo. Hay muchas formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar el como Giovanni Hernández lo está utilizando de la forma más sencilla y a medida que ustedes le vayan cogiendo el gustico, no solamente ustedes van a poder aprender a manejarlo más, sino que yo les voy a dar más tipsitos, un poquito más sofisticados de, 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 de qué otras cosas se pueden hacer. Entonces, digamos que yo estoy con mi cliente y mi cliente me dice, Giovanni, mira, a mí me interesa realmente es comprar en, en, en Hunters Creek o, o, o alrededor de Hunters Creek, eh, que, 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 que propiedades hay, pues, ahí en ese momento. ¿Qué propiedades hay ahí? Ustedes miren, primero, me vengo a listings, me vengo a listings y donde dice status, le hago, donde dice active. Selecciono los que dicen active, Hunters Creek. Ah, bueno, en Hunters Creek no hay sino un solo list inactive aquí en este, perdón. Bueno, vamos a, vamos a colocar Orlando en términos generales. O, o, Sweetwater. Ah, no. Ok. Cambié aquí de, 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 de ciudad rápidamente. A ver, Hunters Creek lo voy a borrar. Y voy a dejar solamente Sweetwater. Entonces mi cliente, mi cliente me, mi cliente me dice, mira, Giovanni, quiero comprar aquí en, en Sweetwater, en ese sector. Eh, ¿qué propiedades, pues, cómo, cómo está el mercado ahí? Entonces lo primero que yo hago es que aquí mismo en Remind, o si estoy en el MLS, pues miro qué propiedades activas hay en, 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 en este sector. Para yo poder saber qué voy a buscar. Entonces, ¿qué hago yo? Miro propiedades que estén activas, ¿sí? Y les, les coloco un, un rango de precio, obviamente. Entonces, no sé, vamos a buscar propiedades de 400,000 a 600,000 dólares. Entonces resulta que en ese sectorcito hay más o menos seis propiedades en ese rango, en ese rango de precio. Yo puedo entrar a mirar estas propiedades. Si yo le hago clic aquí a la propiedad. Yo le hago clic aquí a la propiedad. Yo, en este, mirando esta propiedad que está activa en el mercado en este momento, porque eso es lo que yo estoy buscando aquí. Listings. Estoy en Active Properties. Y le hice clic aquí a la, a la, a la foto que me interesa. Yo, desde aquí mismo, desde aquí mismo, yo puedo mirar el historial de la propiedad. Ok, yo puedo mirar cuándo se vendió Property History, cuándo fue la última transacción. Esta propiedad se, está activa desde el, desde junio del 2013. Antes de eso, se había, se vendió en el 2019, en el 2016, por 210,000 dólares. Aquí está la información de los propietarios. Y puedo mirar aquí en la parte derecha, aquí abajito. Si estoy yendo muy rápido, por favor, me, me, me dicen para, para yo ir un poco más lento. ¿Listo? Aquí abajo, si ustedes ven aquí a mano derecha, donde dice Owners and Associated People. Si ustedes le hacen clic ahí, que los lleva a la parte de abajo de la, de la información, aparece la información de los dueños y muchas veces va a aparecer el teléfono y el correo electrónico del dueño de esa propiedad. Entonces, es, por eso Remind sirve para yo conseguir listings, porque encuentro la información del propietario. Pero esta no tiene información del propietario. Vamos a buscar otra para yo poderles mostrar, a ver si de pronto encontramos una por aquí que tenga la información del propietario y ustedes la vean. Aquí están los tres dueños. No, tampoco tiene. Wow, otra. Esta de aquí. No, no lo tiene. Wow, qué mala suerte en este caso. Pero bueno, ahí vamos a encontrar una ahorita cuando estemos haciendo otra, otra busca ahí. Vamos a ver, esta última. Crucemos los dedos. Ah, es que esos son negocios. Ese no me sirve. Coloquemos, cambiamos este. Aquí hagámoslo más grande. A ver si nos salen más listings. Y podemos de pronto encontrar una propiedad que tenga contact information unavailable. Wow, en Miami no les gusta poner la información a los dueños. Vamos a ver otra. No, bueno. En Miami es un poquito difícil encontrar esa información el teléfono. Pero en la hora que estaba trabajando Orlando, sí lo había en muchos casos. Pero bueno, entonces, ¿qué hago yo aquí primero? Busco qué propiedades hay en el rango de precio que queremos trabajar. Entonces, queremos trabajar propiedades de 400 a 600 mil dólares a la hora de la venta. Porque aquí estamos buscando propiedades que están activas. Son listings que están activos. Una vez entiendo yo que este sector soporta propiedades entre los 400 y los 600 mil dólares. Entonces, ahora voy a buscarle las propiedades al inversionista. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy para propiedades. Ya no estoy en listing. Ya me vengo aquí a propiedades a otra búsqueda completamente diferente, que era la que habíamos, que era la que habíamos iniciado. Les voy a quitar esto porque estábamos en, ¿cómo se llama? En Sweetwater. Entonces, me voy a ir aquí a Sweetwater. Me voy a ir aquí a Sweetwater. Listo. Entonces, miren que en Sweetwater hay 4384 propiedades, no para la venta, sino ese es el inventario total de lo que hay disponible en ese sector. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es que le hago clic. Como yo ya seleccioné los filtros que yo trabajo. Entonces, yo le hago aquí a Off Market y selecciono los que están Off Market. O sea, son propiedades que no están en el mercado, no están activas. No es de que no se hayan vendido recientemente o que se haya vencido el listing o no. Puede ser de esas, pero que al día de hoy no está activa la propiedad. Voy a buscar propiedades probablemente, no sé, de 1900 hasta máximo, máximo hasta el, no sé, 1990. 1990, porque si busco una propiedad de poquitos años, muy seguramente, pues va a estar bien. No va a necesitar remodelación, ni mucho menos. Entonces, no voy a colocar aquí una propiedad del 2022, porque no va a haber mucho espacio de remodelación para mí. ¿Cierto? Entonces, vamos a colocar 1990, máximo hasta 1990 y le puedo poner que no sean demasiado viejas. Entonces, digamos que entre 1960 y 1990. Hay 3,900 propiedades en ese rango de precio. Y mi cliente quiere asegurarse de tener de pronto que la propiedad tenga tres cuartos o si no los tiene, si tiene dos, que es el caso en construcciones antiguas. Pero si tiene buenos pies cuadrados, se le puede hacerla agregar o remodelar el tercer cuarto sin necesidad de agregarle pies cuadrados a la propiedad. Porque si yo le estoy vendiendo una propiedad a alguien que quiere flipear y para poder agregarle un tercer cuarto, tiene que agregarle pies cuadrados a la construcción, el costo de la remodelación va a ser mucho más alto. Y se va a demorar mucho más por los permisos que tiene que obtener. Entonces, yo quiero asegurarme de poderle mostrar propiedades que si no tiene los cuartos que necesitamos, por lo menos si tenga los pies cuadrados necesarios para agregarle ese tercer cuarto o dividirle ese tercer cuarto. Voy a agregar, 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 voy a agregar aquí que mínimo, mínimo sean propiedades de 1500 pies cuadrados, mínimo. Entonces, miren que ya de las casi 6000 propiedades, ya tengo propiedad, 1230 propiedades en este momento, que son propiedades entre 1960 y 1990, propiedades de por lo menos 1500 pies. Y propiedades que están off market, ok? Listo. Esta información no la ven ustedes en Matrix, ni el de Orlando, ni en el de Miami, ni nada. Este ejercicio que estamos haciendo aquí, el mejor, la mejor app en este momento para hacer este filtro es esta, es Remind. Entonces, ya tengo ese filtro inicial, pero obviamente 1230 propiedades es demasiado, ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí a mano izquierda, aquí a mano izquierda, donde dice Ownership Time, o sea, cuánto tiempo hace que el dueño es dueño de la propiedad, valga la redundancia. Entonces, yo le hago clic ahí y me da o unos rangos predeterminados o yo puedo colocar aquí el rango que yo quiera. O sea, yo quiero, yo quiero mercadear o yo quiero contactar, yo quiero ir a tocarle la puerta a esas propiedades que los dueños las compraron hace, no sé, de 5 a 10 años y de, y de 10 a, o sea, de 5 a 15 años. Entonces, puedo seleccionar estos dos aquí o coloco aquí mínimo 5, máximo 15 años. Si yo le hago, entonces miren, estamos en 1230 propiedades y voy a buscar propiedades que se hayan vendido hace no menos de 5 años y no más de 15. Dice, eso es lo que yo quiero hacer en este momento, pero yo puedo colocarle ahí la edad que yo, los años que yo quiera. Si le hago aplicar, miren que ya se bajó a 373 unidades. Ustedes se podrán preguntar, Giovanni, pero ¿por qué vas a trabajar propiedades que se hayan comprado hace 5 o 10 años? Muy sencillo. Esas propiedades, indiscutiblemente, tienen una buena cantidad de equity. ¿Por qué es importante para mí que tengan una buena cantidad de equity? Porque el dueño va a estar más inclinado a venderla, porque va a ver que se va a ganar buen dinero a la hora de vender. Pero al mismo tiempo, existe una alta probabilidad de que muchas de esas propiedades estén en proceso de foreclosure. Closure. Y eso lo vamos a ver en este instante. ¿Yo qué puedo hacer? Yo puedo venir aquí. Voy a colocar aquí el de Building Type, que se me olvida. Este Building Type, voy a escoger solamente 5 Family Homes. Este ya quedó en 124 propiedades. Y voy a agregar un filtro más, que es este. Este botoncito que voy a hundir aquí, que se llama Cell Score. Ese botoncito es un botón que utiliza un algoritmo privado y único de Remind. ¿Cómo funciona? Yo no lo sé. Yo solo sé que cuando yo le hago, en ese momento tengo 124 propiedades. Y aquí lo que me dice es que cuál de estas 124 propiedades tiene la mayor probabilidad de ventas. Pues tiene la mayor probabilidad de que el dueño quiera venderla. Y lo que el algoritmo hace es que mira cosas tan interesantes como que de pronto la propiedad la compraron hace 10 años. Por información que recopilaron se dieron cuenta que eran papá, mamá y dos o tres hijos. Pues ya los hijos se fueron porque ya el nombre de los hijos aparece que compró en otra parte. O falleció uno de los esposos. O dependiendo de dónde trabajan. O sea, el algoritmo, yo no sé cómo funciona en su exactitud, pero la idea de ese algoritmo es que esa información toda la maneja y le da un score a las propiedades. Entonces, en ese momento, si yo selecciono cuáles son las propiedades que más probabilidad tienen de ser vendidas, de esas 124, me deja una propiedad en muy alto score. Si yo puedo escoger estas dos, por decir algo, medium y este barrio está, la gente no le gusta vender. Dejémoslo ahí todo completico, pero ya saben para qué es ese botoncito. Pero bueno, trabajemos estos dos, que son dos propiedades. No, ¿qué vamos a hacer? Entonces, estas dos propiedades ya me dice a mí, me dice a mí que estas dos propiedades son las de más alta probabilidad de venderse. Entonces, yo puedo venir aquí a la propiedad. Entonces, yo puedo venir aquí a la propiedad y voy a hacer un análisis inmediatamente de property history de que esta propiedad. Miren, fue comprada en el 2010. O sea que ya lleva 12 años que fue comprada esta propiedad. Y yo, sin tener que ir hasta ese barrio, sin tener que manejar hasta allá, yo me puedo venir aquí donde dice public records y aquí donde dice location. Y este muñequito que está aquí a mano derecha, si lo ven, este muñequito, yo lo puedo llevar y descargar ahí en la propiedad para yo ver la propiedad y mirar el vecindario para yo saber, así por fuerita, si es un vecindario o es un tipo de propiedad que a mi cliente sí le pueda servir. Y aquí mismo, aquí mismo, eso aplica mucho a Miami, al sur de la Florida por el tema de la inundación. Miren, aquí mismo yo puedo mirar el lote como tal. O sea, las medidas del lote. Y puedo mirar si está en zona de inundación o no. Aquí me dice que está en zona media de inundación, en zona X. Y ustedes, ustedes, aquí donde dice, en esta preguntica, en este signo de pregunta, donde dice definiciones, le hacen clic ahí. Y miren, mi gente, la información está aquí. Ustedes con calma tienen que leerla. Pero miren, aquí dice, moderado. Aquí dice, en comunidades donde no es mandatorio tenerse flood insurance. No es de que no esté en una zona de inundación, sino que no es mandatorio. Entonces, esta propiedad que está entre las zonas C y X, no es obligatorio. Estas de aquí, dice que sí es mandatorio. Entonces, cualquier zona de inundación que caiga en estas letras, va a tener que tener un seguro de inundación. No es que sea caro o barato. Es más económico que estas que están aquí. Si una propiedad que ustedes están viendo está en una de estas zonas de inundación, aquí el seguro de inundación sí le va a costar un poquito más al cliente. Entonces, miren que desde aquí, desde Remind, yo puedo hacer la investigación de qué propiedades le puedo yo ir a buscar a mi cliente. Miren que inicialmente yo hago esta búsqueda aquí y entiendo y descubro un poquito del mercado. Porque inevitablemente hay que, ahorita les explico, hay que hacer el contacto con el dueño. Y ese contacto con el dueño o lo podemos hacer por mandándole un correo, un correo físico. Porque ahorita les voy a mostrar dónde está la información de contacto de correo oficial. Y pues hay unos que tienen el teléfono y o el correo electrónico. Les iba a mostrar, ah bueno, aquí ya les mostré. Se muestra el tamaño del lote, las medidas del lote. Se muestra la zona, si está en zona de inundación o no. Se muestra la ubicación de la propiedad, pero ustedes con el muñequito que está aquí lo jalan y lo dejan caer ahí. Y ahí está la propiedad y miran el vecindario, ¿cierto? Y aquí abajo aparece la información de los propietarios. Cuando tiene el contacto, aquí dice donde dice contacto. En vez de aparecer cero, aparece uno o dos o tres, dependiendo el tipo de información que tengamos. Y miren que aquí también me dice lo de la hipoteca. En este momento, esa propiedad tiene una hipoteca. No es de que se deban 337 mil dólares. No, es de que en el momento en que la sacaron, en ese año, en diciembre 3 del 2010, la sacaron y la hipoteca sí está activa. Eso sí lo sé. No sé cuánto deben el día de hoy, pero sí sé que tienen una hipoteca. ¿Ok? Entonces, yo determino si esta propiedad me puede servir a mí para yo ofrecérsela a mi cliente. ¿Cómo lo determino? Aquí tengo una propiedad que es de cuatro cuartos, tres baños, mil ochocientos noventa y dos pies cuadrados, mil novecientos sesenta y un. Construida en mil novecientos sesenta y uno. Obviamente no sé cómo está por dentro. Esa es una incógnita que yo tengo. Ok, pero tiene, está en el sector que mi cliente quiere. Está, no está para la venta. ¿Sí? Y yo le puedo hacer aquí un CMA. Utilizo. Se pueden hacer dos CMAs en muchas propiedades. Este Cloud CMA y este Remind CMA. Ok, yo trato de utilizar solamente el de Remind porque es como más, más, más fácil. Search. Ok, entonces de cuatro, cinco cuartos a por los baños seguramente. De dos a tres cuartos, de dos a tres baños. Y coloquémosle. Mil ochocientos pies cuadrados. Ok. O sea, miren, esta propiedad, una propiedad ahí se vendió en mil, en seiscientos, se vendió en seiscientos veinte mil dólares. Esta propiedad se vendió en seiscientos veinte mil dólares. Entonces yo ya la puedo mirar también. Puedo mirar la propiedad, puedo mirar cuándo se vendió esa propiedad. Esa propiedad, eh, Property History. La vendieron ahorita, en marzo, en marzo de, de este año. Ok. Entonces, yo ya tengo entendido más o menos que en ese sector las propiedades definitivamente pueden estar en, por encima de los seiscientos cincuenta mil dólares. Pues como en seiscientos, entre seiscientos y setecientos mil dólares. Entonces, yo ya puedo, como de pronto no hay tantas propiedades que estén para la venta, vamos a, vamos a coger aquí varias de estas propiedades. Y voy a coger el. Entonces, ahora le voy a agregar, ahora le voy a agregar otro filtro. Y es de que voy a mirar qué propiedades puedo comprar yo que cuesten menos de quinientos mil dólares. Vamos a buscar si encuentro alguna propiedad que pueda estar entre los cuatrocientos y quinientos. Entre los cuatrocientos y quinientos mil dólares. Porque son las propiedades que yo pudiese contactar. Solid Score, coloquemos este aquí. A ver si me da un poquito menos. Diecisiete propiedades. Estas propiedades las pudiese yo conseguir por menos de quinientos mil dólares, aparentemente, ¿cierto? Y al arreglarlas pudiesen estar costando más de seiscientos mil dólares. Entonces son diecisiete propiedades. Yo puedo sacar la información de cada una de estas propiedades, ya sea o la dirección, ir y tocar la puerta, o si tengo suerte, información. Ah, miren, encontré uno con información. Miren, esa propiedad está el correo electrónico, dos correos electrónicos y está el teléfono. Obviamente, ese teléfono dice Do Not Call List. Entonces yo no lo puedo llamar a esta persona. Vamos a llamar, vamos a ver si podemos llamar a Ricardo. Y a Ricardo tiene tres números telefónicos diferentes. Los tiene inscritos los tres en la lista de Do Not Call. Pero yo sí que puedo hacer. Lo que yo puedo hacer es, con el correo electrónico de ellos y con el nombre, tratar de encontrarlos en Instagram. O en Facebook. Y mandarles un mensaje directo. Por Instagram o por Facebook. Señora Maritza, Giovanni Hernández. Tengo un cliente que se ha interesado en comprar una propiedad similar a la suya. Me gustaría saber si de pronto usted estaría interesada en saber cuánto costaría su propiedad. Y yo con mucho gusto le hago un CMA, un estudio de mercado, para mirar si de pronto puede interesarle el vender la propiedad. ¿Sí? O voy a la dirección. Porque yo puedo ir a la dirección. El Do Not Call es en la llamada como tal. Pero yo puedo ir a la dirección y dejar mi tarjeta. Hacer un flyer y dejar ese flyer ahí. Sí, porque sé que es una propiedad. ¿Y por qué en esa propiedad y no en la de al lado? Porque en la de al lado puede que la hubiesen comprado hace dos semanas o la comprobaron hace un año. En cambio esta sé que la compraron hace no menos de cinco años. ¿Sí? Entonces por eso me interesa esta propiedad. Porque sé que la compraron hace más de cinco años y puede haber un interés en venderla. Porque pues ya llevan cinco años, ya la propiedad ha subido bastante de valor. Definitivamente la vida de la persona, la estructura familiar de la persona probablemente cambió. O tuvo más hijos, o los hijos ya crecieron y se fueron. O algún divorcio, o cambiaron de trabajo y están trabajando muy lejos. Uno no sabe esas cosas y eso hace parte de nuestro descubrir de los clientes. Entonces yo puedo o llamarlos, si no dijese el Do Not Call. O los puedo buscar por Instagram o por Facebook. ¿Sí? O con este número mandar un mensajito de algo diferente a Real Estate. Bueno, eso quedó grabado. Ok. O sea, yo puedo mandar un mensajito de feliz día del padre o feliz día de la madre. O feliz día de acción de gracias. O feliz lo que sea, pues alguna cosa así. Y si le responden a uno, entonces ya automáticamente sale del Do Not Call. Pues yo ya pudiese tratar de entablar una conversación. Un truquito ahí pues que les dejo. ¿Dónde van? ¿Están conmigo todavía? ¿Me están entendiendo? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Comentarios? Giovanni, yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. O sea que ahí es donde lo viven llamando a uno para que le vendan la propiedad, para uno vender la propiedad, cuando uno tiene la propiedad más tanto tiempo. Bueno, pues es de aquí y de muchas otras bases de datos. Esta página recoge bases de datos de muchas otras partes, del condado, de los que tengan el Homestead Exemption. Si la persona en algún momento aplicó por algún seguro. O sea, son bases de datos. Hoy tu teléfono y tu correo electrónico es muy factible que esté grabado en algunas bases de datos. Y nosotros no lo sabemos, pero sí. Para responder tu pregunta, sí. Es de aquí, pero no es esta la única parte. Ellos simplemente recogen bases de datos de otras empresas o de otros productos o de otros servicios. Y lo colectan aquí. Yo vendí una propiedad hace tres años y aún me llaman a ofrecerme por esa casa. Sí, porque las bases de datos no las actualizan. No, es que, bueno, no. ¿Qué más quisiera uno que todo fuese instantáneo? Pero eso no es así. O sea, esas bases de datos, alguien las compra, alguien las vende y se quedan con esas bases de datos. Por obsoletas que sean. Ajá, buenos días. Buenos días. Ajá. Cuando uno toca esa puerta o manda el flyer y le responden que están interesados, que uno corra con suerte y le digan que sí están interesados, nosotros tenemos o deberíamos también de estar como preparados de esa, si nos aceptan esa oferta o ese toque de puerta, para la persona va a decir, bueno, pero ajá, ¿y qué compro yo? ¿Cómo hago para irme? Sí, la quiero vender, pero entonces nosotros deberíamos de estar debajo de la manga, esa carta, para decirle, bueno, mira, puede ser que un futuro cliente también, pues, porque no es el que ya llevamos, sino que podemos conseguir otro. Le, 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 le dice, le dice al clavo, este ejercicio es válido hacerlo aunque yo no tenga un cliente. Este mismo ejercicio es el que yo hago para tratar de conseguir listings en algún sector en específico, que yo quiera conseguir listings. Me imagino que pueda estar buscando el cliente, hago esta búsqueda, busco las propiedades que llevan muchos años compradas, le toco la puerta a la persona, le digo que soy, que necesito propiedades para unos clientes que están comprando, si están interesados en vender y el cliente me dice a mí, Giovanni, ¿y si yo vendo esto qué compro? Pues yo no sé, señora Silvia, dígame usted cuáles son sus necesidades. Yo no, yo, mi gente, yo nunca voy como, como prevenido o como con la, como con la angustia de tener que saberme todas las respuestas. Porque lo que, en lo que yo soy muy bueno es en detener a la persona que me está bombardeando con preguntas y devolverle las preguntas a esa persona. Porque eso me permite a mí descubrir qué necesita el cliente. Y cuando el mismo cliente se da cuenta de que, de que lo complejo de lo que está buscando y en fin, ya para mí es muy fácil decirle, señora Silvia, entonces mira, hagamos una cosa. Ya en base a lo que usted me está diciendo tan específico, permítame, yo hago una búsqueda. ¿Y qué le parece si nos vemos otra vez? O yo voy a la oficina, o si yo ya llevé mi portátil, venga, sentémonos. O nos reunimos otra vez mañana en las horas de la mañana. Yo tengo disponibilidad, permítame, yo miro mi agenda y miro mi celular. Mentira, es que no tengo nada que hacer mañana, pero yo miro mi celular y miro. Y sí, yo tengo mañana disponible a las nueve de la mañana o tengo también a la una de la tarde. ¿Cuál de las dos horas le queda más fácil a usted? ¿Sí? Entonces, ya el cliente, no solamente el cliente se da cuenta internamente, interioriza sus necesidades, sino que yo ya no tengo la necesidad de salir corriendo a buscar la información, sino que con calma hago las búsquedas necesarias para proveerle la información correcta. Respondí a tu pregunta, Silvia. Sí, gracias. Sí, bueno, pero también uno sería ideal eso, ¿no? Que uno toque la puerta y le digan, sí, yo estoy interesada y las necesidades no deben ser las mismas. Porque si tienes una casa de cuatro habitaciones, puede ser que, como dijiste antes, ya no la necesite de cuatro. Ay, no, es que era muy grande cuando la compré, pero estaba a buen precio, ahora quiero una de dos porque no quiero limpiar tanto. No sé, X. Correcto. Es que miren, hay un mito, hay una mala, hay una mala, hay una mala que, sí, un mito, una preconcepción errónea de que los buenos negocios se consiguen en las propiedades que están en foreclosures o que están en short sales o cosas así. Y no es verdad, no es verdad. Cuando uno toca estas propiedades que han sido compradas hace 5, 10, 15, 20 años, hay un cien número de escenarios no necesariamente placenteros para el dueño, pero que sí son una oportunidad para nosotros. Y no es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Todavía no están allá, pero la persona puede verse que va para allá. Problemas de salud. O sea, no es lo mismo la salud de alguien que tiene 50 cuando compró, ahora que tiene 65 años, entonces vive en una casa de dos pisos y le duelen las rodillas para subir y bajar. Pero, no sé, nadie le ha presentado la posibilidad de vender su casa y él o ellos con tal de venderla, la dejan un poquito más económica. Y si uno le consigue otra propiedad, entonces, entonces, este ejercicio que se hace, primero que todo no es chasquear los dedos y ya. Miren, miren todo el razonamiento que yo como realtor tengo que ponerle a este ejercicio. Pero este ejercicio me permite a mí enfocar mis energías en tocarle la puerta a las personas que tienen un alto índice de factibilidad de querer vender. No es a la loca, no es, o sea, no es hacer yo un post en Instagram que lo ve, lo ve el perro y el gato. No, yo aquí estoy siendo más profesional, estoy siendo más objetivo, estoy trabajando el farming area que yo quiero trabajar y voy y toco la puerta. Y si aparte de eso, mi gente, oigan bien, si aparte de eso, logro yo encontrar, voy y le toco la puerta a esta parejita y le dejo mi tarjeta y ya, no hay ningún contacto todavía. Pero si aparte de eso, logro encontrar yo una propiedad que esté activa y yo hablar con el listing agent y yo hacer un open house en ese sector para yo poder tener una segunda excusa de yo ir y repartir un volante a esa misma casa y decirle al dueño, señor, ah, hola, Ricardo, ¿cómo estás? No, mira, es que estoy aquí haciendo un open house de una casa que estoy vendiendo y pensé en ti para que tú mires a ver cómo está el mercado. Y si de pronto te animas, podamos hablar de cuánto pudiese costar tu casa. El real estate no es una golondrina de verano. Una sola actividad no me genera resultados. Hay que hacer varias actividades, pero hay que tener constancia en las diferentes actividades que se hacen. Entonces, miren que yo aquí estoy utilizando la tecnología para encontrar información. Les digo, utilicen Instagram y Facebook para hacerse amigos de ese señor Ricardo Salado y de esa señora Maritza Salado. Al mismo tiempo, como en ese sector hay dos o tres casas que tienen una alta probabilidad de que se puedan, de que los dueños puedan venderla en los próximos seis meses. Tratemos de ir al MLS y busquemos propiedades que estén activas en ese sectorcito. Converso con los listing agents para que me dejen hacer un open house y vuelvo y le toco la puerta otra vez con otra excusa. Ya me está viendo en acción. Me está viendo que no es mentira, que estoy vendiendo propiedades en el sector. Se empieza a generar esa familiaridad con el cliente. Ahora, quítense de la mente los que de pronto en los últimos meses, ustedes, que en los últimos meses trataron de hacer open house y llamaban a los realtors y los realtors les colgaban el teléfono. Eso ya les van a contestar el teléfono. Si se dieron cuenta, Lenar ya está pagando el 3% de comisión. ¿Sí sabían eso? Y Lenar hace seis meses, un año atrás, nos daba un por ciento de comisión y nos lo daba con un batazo en la cabeza. Hoy ya nos invitan, ya están llegando invitaciones de que almuerzo, de que vengan a conocer el proyecto y nos están pagando el 3%. Lo mismo es con los listing agents. Ya las propiedades están quedando 60, 90 días, nada exorbitante, pero ya sí hay espacio para yo conseguir listing agents que me dejen hacer un open house. Entonces, aquí hay tres o cuatro estrategias que estoy combinando para obtener un listing. Y miren que estoy hablando aquí de obtener un listing y lo empecé hablando es oferta, buscando propiedades para un inversionista. Y miren que es lo mismo, es el mismo ejercicio. Buscar propiedades para un inversionista me lleva a encontrar listing. Si yo filtro propiedades que no estén activas, o sea, aquí propiedades que diga estatus, propiedades, me perdió. Single family home, vendías hace cinco, en los últimos cinco a diez años. Y ownership, aquí. Sell, building type, el float. Ah, miren, les muestro una cosa. Yo aquí puedo también, voy a quitar este sell score. Voy a quitarlo del todo. Miren, yo aquí puedo trabajar el vender propiedades a personas que no están aquí, que no viven aquí, que no son, no son los, los, los dueños que viven en la propiedad. Entonces, aquí dice absentee in state o absentee out of state. Yo aquí puedo buscar de estas propiedades, cuáles de estas propiedades son dueños, son los dueños no viven en el estado. Este absentee in state, results not available y corporaciones. Ok, aquí hay 42 propiedades que tienen un alto índice de venderse y que son de, 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 de corporaciones. Entonces, ¿por qué me gustaría a mí o por qué sería interesante para mí llegarle, llegar a conectar con estos dueños que, que son corporaciones o esos dueños que son absentee owners que no están en el, en la ciudad? Estas corporaciones, si son dueñas de una propiedad, muy posiblemente puedan ser dueñas de dos o tres propiedades. Muy probablemente no hay ningún attachment emocional, no hay, no hay ninguna amarre emocional a la propiedad y si yo le presento que la propiedad tiene una buena rentabilidad y al mismo tiempo, como dijo Silvia, le puedo decir a ese, a ese, a ese dueño de esa corporación. Mira, vendamos esta y podemos conseguir dos más así. Entonces, yo estoy tocándole la puerta a un inversionista. Le estoy tocando la puerta a un inversionista. Y me estoy posicionando ante ese inversionista como alguien que sabe. Porque, ¿cómo llegué donde él? ¿Cómo sé yo cuánto tiempo tiene con la propiedad? O sea, ¿cómo sé yo todas estas cositas? Bueno, aquí Remind me lo da. Lo que pasa es que esto que estoy aquí hablando con ustedes, mi gente, esto, los realtors allá afuera no lo manejan. Bueno, de hecho, muchos de ustedes no lo manejaban hasta el día de hoy que lo están viendo. ¿Por qué? Porque hay que sentarse con calma. Esto no es una carrera de 100 metros. El real estate es una maratón que dura años. Y tú tienes que ir, tienes que ir sumándole y sumándole y sumándole y todos los días es un granito de arena a profesionalizarte más y más y más y más. Preguntas aquí con este tema que acabo de tocar, que de pronto me desvió un poquito, pero quería mostrarles este botoncito de aquí que les permite a ustedes seleccionar propiedades que sean o solamente ocupadas por el dueño. O sea, que son que primary residents. Si yo selecciono aquí que son primary residents. Si yo selecciono aquí que son primary residents. Este sectorcito. Por ejemplo, miren, 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 yo les muestro ese ejercicio. Miren este rectángulo. Miren ese rectángulo, ese rectángulo aquí. Va desde la calle, desde la calle 8 a la calle 12 y desde el turnpike a la 137. Listo. Y hay 57 unidades con un alto y casas, porque yo yo seleccioné que fuesen casas. Cierto. Y en este rango de precio, casas que tengan que hayan sido compradas hace entre 5 y 15 años. Hay 57 unidades. 57 unidades que son, que el sistema está diciendo que hay una probabilidad de que las vendan. Yo aquí tengo trabajo para dos o tres semanas tranquilamente de posicionarme en este rectángulo. ¿Sí me entienden? Y si lo quiero hacer otro rectángulo diferente, depende de donde yo viva. Mira, aquí tengo 49 en este rectángulo o 150 en este rectángulo. Entonces, eso es lo que hace parte de hacer el farming. Porque miren, tienen que diferenciar dos cosas. Por la tecnología que tenemos hoy con Remind y con la página web de Fortex Realty, donde yo le puedo mostrar propiedades a un cliente en Orlando o en Tampa o en Naples sin ningún problema, a un comprador. Entonces, cuando yo tengo mentalidad de trabajar con un comprador, mi mentalidad debe de ser que yo tengo que ser totalmente móvil. Yo tengo que ser móvil para poderle mostrar donde el cliente necesite comprar. Pero a la hora de yo querer buscar listings, yo no puedo ser el hombre orquesta. Yo tengo que escoger un sector, no una sola comunidad, sino un sector lo suficientemente robusto donde yo me pueda especializar y donde haya suficiente cantidad de propiedades. O sea, si yo me quiero especializar en este rectángulo que ustedes están viendo aquí, que por cierto, lo voy a hacer... Si yo quiero trabajar este rectángulo, ¿cierto? Y resulta que solamente hay dos o tres propiedades ahí, entonces no trabajo ese rectángulo. Busco otro sector donde sí tenga suficientes propiedades para yo trabajar. Yo no puedo ser testarudo y cabeciduro de querer trabajar un sector que es porque donde yo vivo, pero si no hay nada para la venta donde yo vivo, ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar un sector cercano también donde yo pueda hacer el trabajo. Ah, que es que el sector donde yo vivo, todo es a 100 mil pesos, pero el sector de aquí a cinco minutos, las propiedades son de 300 y de 500 mil. Entonces vamos a trabajar un sector de 300 a 500 mil. ¿Me hago entender? Preguntas, comentarios, apreciaciones. Los tengo perdidos. Pues yo, Ani. Señora. Le hago una pregunta. Supongamos que pude contactar con el dueño de la propiedad y quizás a lo mejor no estaba dispuesto a vender, pero ahora lo quiere vender. Uh-huh. ¿Qué requisitos tiene que tener el vendedor? Como para nosotros poder poner ese listing a la venta o qué requisitos debe tener él para saber si podemos hacer como especie de un combo. Como que él venda la propiedad y a la misma vez nosotros poder buscarle otra cosa en el mercado. Ok. Primero que todo, cuando yo estoy haciendo la labor de buscar listings, yo estoy buscando listings y yo no estoy buscando hacer un combo. Porque, o sea, mi objetivo es el listing. El dueño me dirá si tiene necesidad de un combo o no combo. ¿Ok? Porque si yo, si el dueño quiere vender, pero está desempleado o no ha presentado taxes o está en bancarrota, entonces, ¿para qué voy yo a entrar a quererle vender una propiedad o algo así? No, no sé. Hay que mirar la necesidad. Yo me enfojo, vuelvo e insisto con lo que, con la pregunta de Silvia inicialmente. Yo voy por mi objetivo inicial, que es obtener el listing y ofrecerle a esa persona el venderle la propiedad. Si el cliente me dice, ah, pero yo que compro, ah, pues dígame usted que necesita. Pero, pero si la persona no, no puede comprar, entonces el de vender no va a ser factible. Pero puede ser factible el rentable o puede ser factible que compre porque tiene suficiente equity en la propiedad o ya la tiene paga y va a comprar una propiedad más económica. Entonces, no importa si tenía, si está trabajando o no, o si tiene mal crédito o no. El, el, el camino a seguir una vez yo hago el contacto va a depender del perfil o de las necesidades que tenga el cliente. Respondí la pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ah, sí. Ah, pero, por ejemplo, yo, yo tengo una, una persona que me ha estado llamando varias veces porque quiere vender la propiedad. Ok. Pero tiene el crédito por el piso. Entonces, eh, quiere vender la propiedad, eh, pero quiere comprarse otra cosa porque no quiere quedarse en la calle. ¿Cómo, cómo hago si no soy mago? ¿Tiene el crédito malísimo? Buenísimo. Tú la acabas de decir, Anaís. Tú la acabas de decir, o sea, ahí es lo que yo te digo, o sea, si, si la persona quiere vender, o sea, pues yo, 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 yo quiero, tú sabes, ser, medir un, un ochenta, pero yo mido un cincuenta, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. O sea, si, si la persona quiere vender, pero no puede comprar y, 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 y no se quiere quedar en la calle, pues esa persona no puede vender. Pues, y, 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 y ya, no, no, no hay que darle, no hay que darle vueltas al tema porque la persona no puede vender. Y no puede vender, ¿por qué? Porque no puede comprar. Ahora, ahora, ahora la, la pregunta que yo te hago a ti es, ¿tú sabes cuánto debe la señora en esa propiedad? ¿Tú sabes cuánto puede costar esa propiedad? ¿Tú sabes si la, si ella está atrasada en los pagos del, del préstamo? ¿Tú sabes si ella está atrasada en los impuestos? En otras palabras, si tú vendes esa casa, ¿tú sabes cuánto dinero le va a quedar? Yo entre más o menos como a mirar, tiene los falsos al día, no, no, están mes a mes, o sea, no deben ningún pago. Ok. La casa la compraron por $2.70 y un CMA y ahora mismo la casa la pueden vender hasta entre los $550 y un poquitico más. Listo. Eh, mira, entonces tú me dices a mí que probablemente si se vendiese esa casa, la señora tuviese unos $200,000 en efectivo para, para poner de, de cuota inicial para la, para la compra de otra casa. ¿Cómo que es cuity o algo así? Creo que llegaría casi que a los $200,000, pero es que con $200,000 que se va a comprar aquí en mañana. No, 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 pero espérate y veré. Ok. Entonces, contamos con $200,000 más o menos. ¿Está trabajando? Sí. Ok. Y el problema es el crédito de ella. De ella, de él, de la hija, tienes el crédito por el piso todo. Ok. Listo. Entonces, enfoquémonos en el problema. El problema es que tienen el crédito por el piso. Tienen el crédito por el piso. ¿Por qué? Porque deben muchas tapetas de crédito y muchas la han dejado de pagar. Ok. Entonces, si la persona tiene, si la persona tiene $200,000 de equity después de la venta de la propiedad, ¿Por qué no proponerle a ella que sí pueden vender y sí pueden comprar, pero tienen que utilizar parte del dinero de esos $200,000 para ponerse al día con las tarjetas de crédito y todo eso y que el score de crédito le suba? Bueno, eso más o menos como que lo conversé, pero nada, la gente quiere chiflar y sacar la lengua al mismo tiempo. Es que es el problema. Y no, imagínate que si gastan el dinero en todas las tarjetas que deben, porque se han ido de vacaciones y vacaciones y deben. No van a gastar, yo creo que ni $60,000 en deudas de tarjeta. No es que es una exageración tampoco. Han perdido el crédito por tontería, por una tarjeta de $5,000, otra de $3,000. Pero lo que quieren es no tocar el dinero y que con ese dinero... No, pero eso es imposible. No, eso es imposible, eso es imposible. Pero te felicito porque estás haciendo el trabajo correctamente, déjame decirte. O sea, estás haciendo la investigación como tiene que hacerse, pero hay clientes que simplemente no van. Hay otros que sí, hay otros que no, pero estás haciendo el proceso correcto. Les voy a mostrar cómo se guarda esta búsqueda. Ya tengo la... Pues aquí dice Save Searches, o sea, no es nada del otro mundo. No es una operación de corazón abierto. Ya, le haces guardar, coloca la búsqueda al nombre. Estoy trabajando el sector, qué sé yo, búsqueda... Búsqueda 33165, no sé, por ponerle un nombre, pues, cualquiera. Listo. Ya, ahí me quedó guardada la búsqueda. Entonces, yo puedo venir aquí y seguir trabajando sobre esa búsqueda. Aquí donde dice Save Searches. Puedo venir aquí y seguir trabajando sobre esa búsqueda, mirar si ha cambiado algo. Porque según los filtros que yo le ponga, si yo me quiero mantener dentro del mismo sectorcito donde yo estoy haciendo el farming, pues ya tengo el mapita, pero le cambio los filtros. ¿Sí? Pues yo lo puedo hacer si así lo quiero hacer. Quería mostrarles, ¿dónde es que está ese? ¿Ese está? Five square. Estar es. Este es el status, ese no, ese no. No, esos son como los filtros que yo utilizo. Y yo de aquí es donde hoy por hoy es la fuente de información más fidedigna para yo buscar posibles vendedores. Y esa misma búsqueda es la que me sirve a mí para yo ofrecerle propiedades a los compradores, a inversionistas. O bueno, a un cliente común y corriente. Cuando yo digo inversionistas no me malinterpreten. No idealicen la palabra inversionista. Llamémoslo simplemente compradores. Ya sea que vayan a comprar su primera propiedad o que vayan a comprar su, o que van a hacer fix and flip o en fin. ¿Ok? Y esto funciona en cualquier zip code de los Estados Unidos. Para que lo sepan también. Si de pronto alguien de ustedes quiere invertir en otro estado o lo que sea, pues también lo pueden hacer. ¿Listo? Voy a hacer aquí search. Voy a hacerle, voy a clear todos los, todos los filtros. Selecciono aquí este botoncito que dice nationwide, nationwide search. No sé, Atlanta. No sé, ¿qué es? Ok. Busco ahí Tennessee y le pongo los mismos filtros. Pero, Anaís, gracias por tocar un punto, gracias por tocar un punto bien interesante. Miren mi gente. Hay que ponerle sentido común al tema de los bienes raíces. Las personas, una cosa es yo irme aquí a este barrio de Tennessee, pues a este sectorcito que están viendo aquí en pantalla. Una cosa es yo querer ir a comprar allá, porque me voy a ir a vivir allá y a trabajar allá. Y que sea más barato o más caro, pues bueno, toca hacer lo que toca hacer, porque es que me voy a ir a vivir allá. Pero otra cosa muy diferente es el yo querer invertir aquí porque aquí la propiedad es más barata a la hora de la compra. Pero, ¿qué creen ustedes que va a pasar a la hora de la venta? También es más barata la propiedad. Entonces, cuando vienen clientes míos, en especial del extranjero, que vienen a decirme, ay, Giovanni, pero es que ni siquiera hablan de afuera del estado, pero sí hablan de ciudades intermedias aquí mismo dentro del estado de la Florida, que porque es más barato allá, yo le digo, ok, sí, mira, o sea, la casa, a la hora de, una casa de tres cuartos, dos baños, en Miami vale 500 mil, en Orlando vale 400, y en Ocala, o sea, olvídense de los números, es para que me entiendan la analogía. Y en Ocala vale 200, la misma casa de los mismos pies cuadrados, pero la renta de la casa de tres cuartos, dos baños, en Miami, se renta en 3,500, en Orlando se renta en 3,000, y en Ocala se renta en 1,500. Entonces, ustedes están trabajando clientes que de pronto les dicen a ustedes que quieren comprar en otra parte, que porque es más barato, tienen que hacerle caer en cuenta a la persona que es más barato a la hora de comprar, pero que también es más barato a la hora de rentar y que también es más barato a la hora de vender, y por encima de todo, no se demora lo mismo vendiendo una propiedad, uno en Miami, o en Orlando, o en Kissimmee, a vendiendo esa misma casa por allá en Ocala o en otro de esos pueblos intermedios, porque la demanda es menor. Entonces, si un inversionista quiere comprar, de las primeras cosas que yo quiero asegurarle a mi inversionista es que minimice el riesgo de que si necesita la plata, no la pueda obtener rápidamente. O sea, yo quiero ubicar a mi inversionista en un mercado donde si él tiene que vender porque tiene alguna emergencia en su país o su empresa se va a quebrar y necesita la plata, inmediatamente podamos sacar esa propiedad al mercado y venderla a la brevedad posible para que cuando la vendamos la podamos vender a un precio justo. Porque si yo lo meto en un pueblito donde no llega el sol y la noche ya llega de día, cuando vayamos a vender esa propiedad, me voy a demorar un año en vender esa propiedad y mi cliente necesita la plata para dentro de un mes. ¿Qué le va a tocar hacer a mi cliente? Le va a tocar bajar el precio de la propiedad a un punto donde termina perdiendo plata. Entonces, ¿yo hice un buen trabajo? No, yo no hice un buen trabajo porque no lo asesoré bien a la hora de comprar. Tengan ese punto. ¿Cómo? Tengo otra pregunta. Ok. Tengo una supuesta clienta porque todavía no, solo estamos hablando, ¿no? Ella vino de Cuba hace poco, compraron una propiedad en Missouri, hace cinco años. Trago el hijo, pero por alguna razón se quieren ir de Missouri, obviamente aquí en Miami no pueden comprar porque compraron en Missouri con 120.000 dólares. Aquí en Miami no puede comprar una casa con 120.000 dólares. El hijo está teniendo problemas en la escuela porque en cinco años, obviamente no ha podido aprender inglés, muchacho, no tiene con quién hablar. Bueno, la cosa es que ella quiere que le busque en otro estado algo como comparable donde ella pueda irse de Missouri y ella pueda comprar en otro estado. Obviamente en cinco años la casa ha ganado equity, pero no creo que tanto como para... Porque es una casa... Pero Anaís, pero es que mira, o sea, si es un familiar tuyo y tú de buen corazón, quieres ayudarles una cosa, pero es que si tú estás pensando comprar en otro estado, primero que todo, tú no te vas a ganar una comisión, tú te vas a ganar un referido. El referido es del 25%. Si estamos hablando de una propiedad de 150.000 pesos, donde pagan el 3, son 4.500, tú te vas a gastar, te van a dar el 20%, te van a dar 900 pesos. ¿Tú sabes cuántos 900 dólares te ganas tú aquí haciendo rentas a diesta y siniestra? No, no, yo sé, lo que quiero es encontrar la respuesta correcta para poder darle... La respuesta correcta es que ese no es tu mercado. Es que el hecho que yo... Yo soy abogado en el estado de la Florida y a mí me llama un cliente y que me corrija justo que justo es abogado en Venezuela. A justo no le sirve ser abogado en Venezuela porque aquí no puede dar asesoría. Tú eres realtor del estado de la Florida. Ahora, si la cliente está buscando una propiedad de un millón de dólares o de dos millones de dólares, ah, venga, o sea, levantemos las piedras que haya que levantar, pero una propiedad de esas tan económica y con eso tan complejo es descartarse sin necesidad a menos que sea un familiar. Tú, pues, a menos que ya tenga un... Pues, que haya una parte emocional que tú quieras ayudar, ya eso sí es diferente. Pero financieramente no tiene ningún sentido involucrarse en esa transacción. Es mi humilde opinión, ¿ok? Cada uno hace con su bolsillo lo que cada uno considere lo correcto. ¿Listo? Bueno, Wendy, ahora sí, pregunta. Tienes que hacerme una pregunta, Wendy. Tienes que hacerme una pregunta. No, mentira. ¿Alguien tiene alguna otra preguntita? ¿No? Ok. Listo. Bueno, pues, nada, equipo, con mucho gusto. Espero que hayan aprendido alguna cosita el día de hoy. Mi objetivo es, durante este mes de agosto, voy a hacer por lo menos una o dos reunioncitas más de este tema, de Remind. la próxima lo voy a hacer desde el celular para que ustedes también se familiaricen un poquito con el celular, pero los invito a hacer lo que Silvia y Anaís dijeron. Métanse, utilícenlo, busquen list, pues, busquen las propiedades donde quieran trabajar. ¡Suscríbete al canal!